Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel Y si un día, tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel A mí me llama mucho la atención ver la amistad que ha crecido entre Marcos y Nathalie a lo largo de Calle 7, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es la mente de Nathalie? Esta mente. De aquí sale todo y la boquita lo aporta Nathalie. Esa es la clave. No, somos amigos desde hace mucho tiempo. Fue incluso mi coach. Yo soy tu mentor. Yo soy las ideas. Yo estoy preocupada en este momento porque ya son varios días que Marcos ha desaparecido del programa. Entonces yo estoy preocupada. Lo que pasa es que ser Marcos es tener mucha presión. Llevar un programa adelante es mucha presión también porque los competidores hablan de Marcos, atacan a Marcos, quieren a Marcos, todos quieren con Marcos. Así que Marcos tiene que tomar unos pocos días de vacaciones. Y es la primera vez que solemos ver a Marcos quizás sonriendo al lado de una gladiadora. Que no sea Astrid, ¿no? Porque quizás Nathalie ha sido la única amiga que has tenido dentro de Calle 7. No, tengo amigas en Calle 7. ¿Quiénes son sus amigas? No, la verdad no tengo a nadie. Ni una son mis amigas. Ni es Astrid y mi amiga en Calle 7. No, no es amiga, ya es otra cosa. Fuera de Calle 7, todos son mis amigos. Fuera de Calle 7 ahí se ve la verdadera amistad para mi persona. Entonces Nathalie es la única amiga quizás que tienes dentro y fuera. Yo cuando, 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 yo claro, cuando Nathalie, con Nathalie somos amigos por el programa, pero aquí dentro si hay que atacar, hay que atacar y hay que darle a Nathalie. Una que más, platicas. No quiere admitir, así es duro su corazón. La verdad es que también, esta es la cabeza, pero este es el mentor. Yo capacito a, ajá, sí que así digo. Yo capacito a Nathalie y Nathalie habla. No, yo sé que muy, muy en el fondo Marcos tiene corazón. Yo le saco muchas sonrisas, así como ahorita. Eh, como decía Astrid, tiene su lado tierno y todo, reniega. Nathalie, ¿sabe algunos secretos de Marcos que muchas personas no saben? Yo te cuento tus secretos y saben. Yo sé muchas cosas que... Yo también sé muchas cosas. Que Bolivia le encantaría saber. Yo también lo vi a Marcos irse hace unos días en la moto con Astrid. Amor, quédate. Quédate. Quiero más de tus besos. Usted como mejor amiga, o quizá catalogada, una de las más cercanas a Marcos. Marcos, ¿pretende tener algo con Astrid? Según palabras de ambos, aún es muy pronto y no... Sí están saliendo. Salen juntos, pero no sé, sí salen juntos, pero salen juntos, se van juntos, le trae su avena, su leche de almendra... Ah, ¿crees que no lo sé? No, 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 es verdad. Y palabras de ellos, y que sé que toda Bolivia lo está esperando, vea, sí. Es que lo que no saben es que ellos sí se quieren arreglar, pero están esperando tiempo para que las cosas funcionen bien. Son palabras de ellos, son no mías. Amor, quédate. Quédate. Quiero más de tus besos.